Hola, buena mañana igualmente. Bueno, contanos un poquito cuáles son las reflexiones que se han dicho en este desayuno. ¿Qué pasó del anterior 8M a este 8M? Porque van cambiando también la manera de ver las cosas. Sí, en realidad nosotros estábamos haciendo una reflexión hoy acá en Luz y Fuerza con el conjunto de las mujeres del Movimiento Sindical Rosarino y yendo un poco para atrás en cuando empezamos. Nosotras empezamos en un primer ni una menos en el año 2015 e hicimos nuestro primer paro de mujeres en el año 2017. Entonces veníamos recorriendo todo lo que habíamos crecido como mujeres del movimiento, todo lo que habíamos puesto y la verdad es que nos daba nostalgia pero también nos da la vista de que venimos avanzando mucho, de que falta mucho pero que venimos avanzando. Y las actividades vienen desde ayer. Ayer estuvimos reunidas en el Parque España, el mismo día 8 de marzo, a las 17 horas hicimos una radio abierta, fuimos muchos gremios, estuvimos todas bajo la bandera de mujeres sindicalistas fue muy linda la actividad y es seguir visibilizando lo que nos pasa a las mujeres en la sociedad y dentro de los ámbitos del trabajo. Isabel, ¿cuáles son las cosas que aún se siguen reclamando y que falta trabajar para que se logren? Bueno, fundamentalmente la equidad. Seguimos peleando como hace más de 200 años o toda una vida por la equidad. Si bien en algunos ámbitos del mundo del trabajo y del mundo del sindicalismo hemos avanzado hoy muchísimo, todavía nos falta, necesitamos la paridad dentro de los sindicatos, las compañeras trabajadoras tenemos responsabilidades en cargos sindicales y hoy es prácticamente impensable un sindicato que no tenga un área o una Secretaría de Mujer, de Género, de Diversidad. Pero necesitamos avanzar mucho más, necesitamos estar en los espacios de decisión. No somos una minoría, somos el 50% y tenemos que estar en el 50% de todos los ámbitos. Hablamos de un día donde la jornada estará marcada por diferentes reuniones como esta pero también por la marcha. ¿Cómo se va a desarrollar? ¿A qué hora? ¿Cómo es la convocatoria? No sé quién me puede contestar eso. Sí, la convocatoria es a las 16.30 en la Plaza Montenegro, de ahí creo que llegamos hasta el monumento, es una marcha más corta que la del otro año, así que aprovechamos a todas las mujeres trabajadoras a participar, a luchar por nosotras. Muchas gracias.